En 10 años se han registrado 185.435 interrupciones legales de embarazos en la Ciudad de México. De esa cifra, más de 50.000, esto es, cerca de 30%, son de mujeres de diversos estados del país que viajan a la capital de la República. Por ello, existe una diferencia en cuanto a los derechos que tienen las mujeres que viven en la Ciudad de México y quienes habitan en Nuevo León, Yucatán, Chiapas o Jalisco, lo cual debe ser corregido con reformas legales, advirtió Osmar Matsui Santana, presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, durante el acto de apertura de la edición número 11 del Congreso Nacional en la Materia. Matsui Santana, quien es investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, también habló de que la norma 046 sobre violencia sexual contra las mujeres, la realidad es que no se aplica ni se tiene una consejería en caso de embarazo por violación. En el país se registran cada año más de 400.000 recién nacidos de madres adolescentes y que generalmente son producto de embarazos no planeados y no deseados. En 10 años, desde el 2007, en la Ciudad de México se realizaron 185.435 interrupciones legales del embarazo, esto significa menos de 20.000 por año. Entre las que se cuentan más de 50.000 mujeres de todas las entidades federativas fuera de esta ciudad. Otro tema que se abordó es que 17.366.000 personas incluidas en la comunidad lésbico-gay, transexual e intersexual en todo el territorio nacional, de las cuales 1.127.000 viven en Jalisco, no se les reconocen todos sus derechos, lamentó Osmar Matsui Santana. Y en Jalisco, la estimación es de 1.127.000. Y aquí caben, y les dejo las siguientes preguntas, ¿dónde están sus derechos principalmente de igualdad y justicia, su educación y la atención a su salud de manera específica? Por su parte, el secretario de Salud, Alfonso Péter Zenfara, admitió que uno de los retos del sector público es avanzar con mayor rapidez en la capacitación y enseñanza de la educación sexual. Sin duda, los aspectos fundamentales que hoy tenemos que fortalecer, particularmente los diferentes sistemas de salud, tienen que ver con la capacitación y particularmente con la enseñanza y el aprendizaje de la salud sexual. Al Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología acuden cerca de 500 expertos en el tema y estudiantes provenientes de 28 entidades del país. El lema del Congreso es Educación, Salud y Ciudadanía Sexual entre Discursos y Acciones, con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.